Música Hola leyendas y futuras leyendas El dia de hoy vamos a estar probando a Incineroar Asi es gente, contra los top top de la liga ultra Estamos hablando de Regisil, ojito Que este Incineroar lo estamos llevando con doble patada Pero lo normal es llevarlo con alarido Solo que estamos probando esta variante contra Regisil Porque a Regisil si lo destrozamos con este básico Porque despues con alarido termina por ganarlos el un escudo y el dos escudos Nos destroza realmente Asi que, ojito nuestro amigo Seda acaba de hacer un señor cambiazo Cosa que no queríamos que pase Lo que queríamos que pase era que pues el oponente lo deje pasar O al menos denmine por escudar y escudar Porque por aqui voy a estar dejando que pasaria si Incineroar llevara alarido contra Regisil Y despues si Incineroar llevara doble patada contra Regisil La diferencia es notoria realmente eh Es muy muy notoria Por aqui pueden ver hermanos que con alarido terminamos perdiendo Ojito, terminamos perdiendo y Regisil queda con 31 de vida Pero con doble patada obviamente hermano terminamos ganando y tenemos 126 de vida Osea que no nos hace absolutamente nada casi Aqui hacemos un señor cambiazo Muy pero muy bien realmente Por eso les digo Incineroar contra Regisil Ganamos siempre y cuando llevemos doble patada Y ojo que doble patada es algo muy pero muy solido Realmente me gusta Y eso que nuestro amigo Seda le dije Bueno no tienes a Regisil Usa mi cuenta para jugar Regisil Y lo estaba llevando Regisil Nido Y que mas salio por ahi Salió otra cosilla Ah con Crescelia Ojito al dato eh Ojito al dato Cuanto daño puede hacer un Incineroar Con su nuevo ataque Es que de verdad Ese nuevo ataque Esta hermosisimo Si de verdad Lario Lario Oscuro Esta muy muy fuerte Realmente vale completamente la pena En la liga ultra Ojensito Este pokemon esta ciento y pico Dejame revisar que 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 esta En verdad Incineroar A ver Incineroar Esta ciento treinta y cinco Si esta ciento treinta y cinco Y que Y que hermano Eres cachudo Y que No importa Entiende que Osea El rank que ponga PeePoke No significa que Por ejemplo miren Vamos a darnos el ejemplo Contra Regisil ya es algo dudoso Porque tiene que llevar si o si doble patada Claro Pero contra Mandivas Que es top nueve Mira a ver Contra Mandivas Que es top nueve Vamos a lanzarle Full Anillo Igneo Y un pokemon De rank Ciento veintipicos Ni siquiera es el rank uno En su categoría Sino que en general Entre todos los pokés Este Este pokemon Ocupa el puesto Ocupa el puesto Número ciento veintipicos Y claro Miren Contra Contra la Mandivas Ojo Contra la Mandivas Que esta super super potente La Mandivas Es muy tanque Es top nueve Alarido Pulsumbrío Golpe aéreo A ver Obviamente Vamos a reventarlo Pero claro Owencito A ver Que es lo que esta pasando Podemos reventar Al top uno Top tres Top siete Top ocho Top nueve Es que de verdad Estamos Este pokemon Para las personas Que no suelen jugar Liga ultra Sirve muchísimo Muchísimo Pero muchísimo ¿Por qué? Porque efectivamente No te da tiempo O sea No te da Eh Pues No tiene muchos recursos Si no tiene muchos recursos Utilizalo Que realmente Miren lo que puede llegar a ser Miren lo que puede llegar a ser Mira El área de oscuro Ahora conectando A un Skeledir Ojito Ojito Se acaba de cargar A la mandibas Se acaba de cargar A Skeledir Ojito Que Skeledir Está Déjame ver Que top está Skeledir Skeledir Debe estar muy buen top Skeledir Está top treinta y uno O sea Imagínense Lo que puede llegar a ser Solamente Porque A ver Que esté En top De verdad Incineroar Que esté en top Ciento treinta y cinco El puesto Ciento treinta y cinco No significa Que sea malo Solamente Tienes que Pues prender tu celular Para poder jugar Utilizar tus manos Y no tus piernas Utilizar el cerebro Y no tu otra cabeza Porque realmente No es como que Ayaya te emocionas Te excitas Y lanzas ataques cargados A diestra y siniestra Así no es la situación Hermano Lo que tú tienes que hacer Es jugar muy bien Porque ciento treinta y cinco Sí Pero tiene el herido Tiene El areto oscuro Tiene anillo ignio Esta cosa Pega absolutamente A todo lo que se mueva Y ya lo hemos demostrado Contra por ejemplo Registil Registil hermanos Que está en top uno Le llegamos a ganar Ojito Le llegamos a ganar Y prácticamente No nos hace absolutamente Nada Solamente Con el ataque cargado Doble patada Por ejemplo Contra giratina alterado Que es muy pero muy tanque Y lo está llevando Con garrón bría Para que cargue muy rápido Lo mejor sería Llevarlo con drago aliento A giratina Pero Vamos a ver Esto seguramente Va a ser poder pasado Daño súper eficaz Esto es muy pero muy bueno Súper eficaz Porque tiene probabilidades De potenciarse Se potencia Tanto la defensa Como el ataque Y vamos a conectar El areto oscuro A ver si el oponente Cuanto daño le llega a hacer Miren Pum Y es que si no estuviera potenciado Lo hubiéramos destrozado Así es gente Lo hubiéramos reventado Yo voy a escudar Por posible Poder pasado Así es gente Poder pasado Y voy a terminar Por farmearlo Ojo Se le complicó A incineroar Por la sencilla razón De que El oponente Se ha potenciado El top 3 Se ha potenciado El puesto número 3 Según Pivipok Se ha potenciado El ataque Y la defensa Así que va a ser Un poquito más complicado Yo voy a doble escudar Porque de todas maneras Así se potencia Y quiero ganar La ventaja del cambio Y pues la ventaja De los escudos La va a ganar el Pero también La va a perder Porque tenemos El back to back De anillo ignio Así es gente Veamos que Pokémon Saca el oponente Veamos Veamos Y nos sacan Un Go Goat Gente Go Goat Es muy Es muy Pero muy Tanque Miren Primer Anillo ignio Cuanto daño Le va a hacer Lo va a escudar Seguramente Damos un básico extra Y lanzamos Otro anillo ignio Así es gente Este Pokémon Siniestro fuego Hace destrozos Es que prácticamente Acaba de destrozar A un Giratina Y ha destrozado A otro Poké Como lo es Go Goat Así es gente Está muy Muy roto Y muy Muy fuerte De verdad Esto si lo cambia todo Esto si lo cambia todo Hermanos Muchas personas dirán Ah buencito Vende sumo Pero es que Tú lo estás viendo No lo estamos viendo Nosotros Tú lo estás viendo De acuerdo Yo no Yo no No me he puesto a decir Mira hermano Sabes que Tengo que ganar Este match Si o si Así que déjate ganar No Le dije Coloca a Registil de Elite Coloca a Giratina de Elite Coloca a Mandivas de Elite A Pidgeot de Elite Coloca a Cresselia de Elite Porque quiero saber Que tan bien van Contra esos Pokés Super super meta Obviamente Contra Feraligator Nos va a destrozar Feraligator Ya que tiene Ese hidrocañón Y claro Nuestro Poké No es que sea Muy muy Tanque Sino que es Más atacante Que otra cosa Aquí sacamos A Feraligator Y nos va a lanzar Seguramente El tremendo Triturar Claro que si Es la mitad de la vida Y ahora terminamos Por basiquearlo Vemos Cual es el último Pokémon Y claro Era su Go-Goat Que estaba prácticamente muerto Así es gente Muy buena partida Siguiente combate Veamos Que Pokémon Sale Incineroar Contra Cresselia Este match Gente Nuestro amigo Lo llevaba con Premonición Y con Yerbalazo Yo le dije Hermano Cambia a Fuerza Lunar Si o si Porque quiero saber Como es el match Contra Incineroar Con Fuerza Lunar Así es Bebecitos Fuerza Lunar Es el daño neutral Y ahora si Fuerza Lunar Perfecto Ahora si Vamos a lanzar Le dije El primer ataque Tienes que dejar pasar El segundo Ya puedes escudarlo Y hacer absolutamente Lo que quieras Lanzamos Primer El área de oscuro Y miren Cuánto daño Es Que es una brutalidad De daño Y aquí dije Lo voy a farmear Voy a escudar Y lo voy a terminar Por farmear Es importante Ver que también No es como que lo puedas Farmear Porque al final Cresselia es muy Pero muy tanque Y al final Tendrías que gastar Energía O pues La vida que te queda Porque claro Vas a dejar pasar Un Fuerza Lunar Y esto Es daño neutral Nos deja muy Muy tocados Pero Aquí es donde Puedo lanzar Anillo Igneo Era un Dragalji Y aquí me arrepiento Bastante Pero bastante De esto gente Porque claro Anillo Igneo Lo va a escudar Y yo cambié A Feraligator El oponente Se quedó Con su Bueno Cambió su Golizopo Y ahí es donde Perdí hermanos Porque claro Como voy a cambiar A Feraligator Sabiendo que El oponente Pues tiene Ahí a un Esquel Bueno A un Dragalji Que claro Nuestro Virision No hace absolutamente Nada Porque tanto Espada Santa Como Hoja Aguda Es resistido Por su tipo Dragón Y por su tipo Veneno Así es hermanitos Aquí la partida Está súper Súper Perrida No tenemos Cómo ganar A menos que Conectemos un Área de Oscuro Pero desde ya Les digo que No vamos a conectar Absolutamente Nada Nuestro amigo Es muy inteligente Y sabe que Que lo que tiene Que escudar Es el Área de Oscuro Y no los ataques De Virision Que realmente Son una porquería Contra Dragalji Y nos va a terminar Por ganar Esta partida Muy muy interesantemente Ojo que ya son las 10 Seguramente voy a subir Este video 10 y 15 A lo mucho O claro 10 y 20 A lo mucho Realmente Está bueno Está bueno Pero vamos gente Ahora si Nos va a lanzar Aquacola No hay ningún problema Yo pensé realmente Que iba a ser hermanos El enfado Por eso escudé Pero bueno Aquí ya nos terminó Por ganar Nuestra única condición Era poder escudar Ese enfado Pero nuestro amigo Nos baitea Muy pero muy bien Que mal realmente Ahora si Espada Santa Perfecto No vamos a llegar A otra No vamos a llegar A otra De la otra Todavía Perfecto Y es que De verdad Si me gusta Este Pokémon Claro porque Incluso a Virision Le puede llegar a ganar Si conecta el anillo Igneo Creo yo A Reisty También le ganamos A Cobalion Dependiendo también Todo depende Bueno Skarmory Lo reventamos A Talonfleet Creo que también Le ganamos Le podemos ganar Con Claro Si 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 A Good Lord No le vamos a ganar Absolutamente nada Claro que no Después tenemos A No se A Nihilabe Creo que a Nihilabe No se si le ganamos Pero creo que si Dependiendo Aquí nos gana Nuestro amigo Seda Siguiente combate Y último Le dije Ya pone a Pidgeot Hermano Pidgeot Es un Poké Super sólido Para la Liga Ultra Pidgeot Está top 8 Ojito Mejor que Mandivas Un puesto Mejor que Mandivas Y claro Aquí yo voy a dejar pasar Absolutamente todo No creo que el oponente Se vaya por el pájaro usado Porque nos regalaría La ventaja del cambio Nos lanza el Danza Pluma Si Y se baja El ataque Ahora Quería comentarles algo Yo voy a lanzar El Back to Back De Anillo Igneo Pero Bien pude lanzar El El otro cargado Anillo Igneo Y luego pude lanzar El Ariad Oscuro Que Que si Lo vamos a debilitar Con eso Porque claro Un Anillo Igneo No lo vamos a debilitar Lo dejamos muy Pero muy tocados Y ahora si Escudamos Aquí es donde Debemos escudar Y ganamos Este match A un escudo Ojito A un escudo Es importante Saber eso Porque a ver Incinorar No te va a pedir Muchos recursos Realmente es un Poké Que si gusta O sea si gusta Aquí Contra Dragonite Podemos sacar A Felarigator Lanzar el Hidrocañón El oponente Se pensará Que es un Triturar Y ya sabe Que su Pokémon Es muy frágil Así que lo va a tener Que escudar Perfecto Y vamos a intentar Generar más Y más energía El oponente Nos cambia A su Gudra Y podemos conectarle El Rayo Hielo Ojo que Rayo Hielo Es daño super eficaz Por su tipo Dragón Claro que si Y ahora Todo está en manos De nuestro Virision Virision tiene que conectar Como mínimo Dos Dos Espadas Santa Para poder ganar A ese Pokémon Porque si conecta Dos Espadas Santa Podemos hacer el cambio De inmediato A nuestro Incineroar Para conectar Ese Anillo Igneo Y ganar la partida Así que gente Y bueno Precioso Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Así es gente Un equipazo Para Incineroar Yo de ustedes Lo armo Porque si Yo específicamente Voy a jugar El Community Day Para la Liga Ultra Incineroar Es un Poké Que realmente Vale la pena Aunque muchos Seguramente Van a estar diciendo Ah no sirve Este Pokémon Que no Que no me ayuda En nada Pero es que hermano Si tú no tienes Pokémon Para la Liga Ultra Este es un Pokémon Con el que puedes iniciar Y con el que puedes Subir esos puntitos Para subir Esos puntos Para rango experto Realmente En el rango De Pokémon Este Pokémon Estaría en veterano O experto Lo voy a poner en experto Porque realmente Es una brutalidad Así que Bye bye chiquitas Con el que puedes Te va a poner Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Dibada Que quiero contar Sobre gente Si le vas a argumentar